Primero recorrimos el famoso cementerio de Père Lachaise, donde se encuentra Jim Morrison, Oscar Wilde, el famoso periodista al cual hay que frotarle la entrepierna, entre otros famosos personajes. Pues bien, ahorita nos encontramos en el cementerio del Montparnasse, que es el segundo de París en cuanto a extensión. Por cierto, si les gustan los lados macabros de los cementerios de París, las historias de vampirismo, de fantasmas, hice un video al respecto y lo pueden ver justo acá abajo. De ahí la leyenda de esta tumba, que adentro hay un vampiro y pues sí se presta. Acerquemos la cámara, vamos a ver qué pasa. El cementerio del Montparnasse es de 19 hectáreas en cuanto a superficie y se puede llegar aquí bajando por la estación del metro Raspail. Vamos a ver las historias que descansan aquí y estoy segura de que va a ser muy interesante. Comenzamos. Arrancamos a lo grande, amigos, no con cualquier hijo de vecino, nada más, nada menos que el famoso poeta francés Charles Baudelaire, que aquí descansa frente a nosotros. Es el autor de Los paraísos artificiales, El splint de París, Las flores del mal, obra que en su momento escandalizó, oh Dios mío, las buenas conciencias. Y que ahora estudiamos en la escuela cuando tenemos 10, 12 años. Poeta y bohemio, decidió dedicarse a la escritura y a llevar una vida intensa. Hay que decir que heredo de su padre, quien murió cuando él tenía 6 años, una importante cantidad de dinero que obviamente se le esfumó rápidamente. Por esa vida acelerada que llevaba, nunca se entendió con su padrastro, el general Jacobi, quien siempre intentó llevarlo, ya saben, por el buen camino, con medidas de padre severo. Aparte se hizo cliente ácido de la absenta, el llamado diablo verde, el hachís, el opio, escribía textos que rompían reglas convencionales, estaba en contra de la moral impuesta. Todo lo que hoy, pues, conforma lo que llamamos poeta maldito. Aparte, oh Dios mío, su musa principal era Jeanne Duval, que de esta mujer poco se sabe, pero sí que era o negra o mulata. Todo eso ponía loquísimo al padrastro de Baudelaire, Jacques Opic, pues, con quien está enterrado. Imagínense si todavía hoy en Francia hay prejuicios racistas, gente tan estúpida que piensa todavía de esta manera, hace 150 años, cómo debía de estar la cosa, ¿no? Baudelaire quería mucho a su madre y nunca le gustó que ella contrajera segundas nupcias con ese militar conservador cerrado y rígido. Pero, ¿qué cosas? Fíjense, cuando murió Baudelaire, fue enterrado en esta tumba donde ya estaba su padrastro y años después, el padrastro es este, Jacques Opic, y años después, se vino a enterrar acá en la misma tumba también la madre del poeta, Carolina Archambault de Fe. Vemos los nombres, la descripción, huellas de besitos, acá, acá, flores, que, pues, se ve que hace un buen no las renovaron, generalmente dejan también poemas. En esta ocasión no hay, pero sí vinieron a dejar un libro en italiano. No sé si lo pronuncio bien. Quiero que si trova solo en Baudelaire. A ver qué tal si alguien me ve de Italia o que habla italiano. Y, pues, ya, igual tickets de metro, piedritas, y eso no sé qué sea. No voy a tocar, es un regalo para el difunto. Algo extraño es que existe en este mismo cementerio un cenotafio en honor, en homenaje a Baudelaire, pero que no está en su tumba propiamente dicho, sino que en otra parte. Vengan, vamos a ir a verlo. Aquí estamos. Este es el cenotafio de Baudelaire. Este cenotafio fue inaugurado en 1902. ¿Y por qué no está este cenotafio en su tumba? ¿O por qué no trasladaron a Baudelaire aquí? Según leí, la intención hace 100 años era sacar al poeta de donde se encuentra ahora con su padrastro para traerlo aquí, al cenotafio, pero la familia no quiso. Y también este dato llamativo es que tanto la tumba como el cenotafio del poeta recibe mucha visita de la banda gótica, ¿no? Lo quieren mucho. ¿Dará la suerte como al indio patagón? No sé, pero por sí las moscas, le voy a tocar la pata. Estamos frente a una escritora. Hiroshima, mi amor, el amante. Un barrage contra el pacífico son algunas de sus obras. Descansa Marguerite Dura con Jan Andrea, que fue su última pareja. Y la especificidad de su tumba es que la gente viene aquí a dejar plumas, bolígrafos, ya que era una escritora muy famosa y creo que es para encargarse a ella, que llegue la inspiración para la gente que quiere escribir. También algo muy notable es que dejan conchas. Es que Marguerite Dura, en su obra, el mar es realmente un personaje aparte. O sea, escribe mucho sobre el mar, por ejemplo, en un barrage contra el pacífico. Es muy notable. Llegamos al lugar de la última morada de Guy de Maupassant, que es uno de los escritores más famosos del siglo XIX en Francia. De él les recomiendo un cuentecito, este fantástico, que se llama Le Orla. Es muy fácil de leer realmente. Estamos ahora frente a la tumba de un político y filósofo francés que se llama Pierre-Joseph Proudhon. Él es considerado, junto con Michael Bakunin y Piotr Kropotkin, como uno de los precursores de lo que llamamos el anarquismo moderno, aunque él prefería llamar a su movimiento mutualismo. Proudhon es contemporáneo de otro filósofo muy conocido, el alemán Carlos Marx. De hecho, aquí en París Proudhon conoce a Marx, con quien tendría al inicio coincidencias y luego diferencias. Sobre estos encuentros, en ese París de hace 170 años, les recomiendo la película El joven Karl Marx. Es muy fácil ubicarla en Internet. Pero bueno, por muy anarco que fuera Proudhon, consideraba que las mujeres no podían participar en política, que se tenían que quedar en casa, cuidar niños, hacer actividades propias de su sexo. ¿Pensamiento de la época? No creo. Una contemporánea de Proudhon, la periodista Jeanne de Rouen, se presentó como candidata a la Asamblea Francesa, aunque la ley en ese entonces le cerraba las puertas a las mujeres y le echó en cara a Proudhon muchas de sus contradicciones. Seguramente esta mujer la conoció otra mujer, cuya tumba tenemos delante de nosotros ahora mismo y que escribió mucho sobre las mujeres. Es Simone de Beauvoir. Aquí viene su nombre. Escribió a ella muchos libros y sobre variados temas, pero su línea de trabajo más común fue el feminismo y su obra más consultada, El segundo sexo, donde escribe qué significa para ella ser mujer y donde habla sobre la situación de las mujeres a lo largo del tiempo. A su lado está quien fuera su pareja por cerca de 50 años, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Y como pueden ver, está al lado de Jean-Paul Sartre y su tumba está muy florida. También personas vinieron y dejaron recuerdos. Estos son boletos de transporte que atrancaron con una piedra como señal de recuerdo y seguramente alguien vino de España porque aquí veo que hay un tiquete de Renfe. Estuvieron juntos por cinco décadas, pero jamás vivieron bajo el mismo techo. Cada quien llevaba su propia vida. Dejaron unos besitos, unos corazoncitos. Un cigarro también, unas notitas de amor entre las flores. Estamos al lado de la tumba de Julia Alas. No sé si lo he pronunciado bien porque era un fotógrafo húngaro cuyo seudónimo era Brassai, más conocido como Brassai. Este hombre hizo su carrera, toda su carrera en Francia y más específicamente en París. Vean qué hermosas fotos tomó en el París de inicios del siglo pasado. Una ciudad que amaba recorrer, sobre todo de noche con su cámara, metiéndose a los sitios del París popular de aquellos años, dejando para la posteridad estas bellas tomas. De hecho, una gran exposición que hubo de él y que a mí me encantó porque fui ha sido en Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, en 2019. La neta, la neta, qué gran exposición, ¿eh? De las mejores que se hizo acerca de él con muchas, muchas de sus fotografías que nunca se habían visto antes. Acá se encuentra uno de los referentes de la música francesa, Serge Gainsbourg. Fue un actor, un cantautor, un intérprete, músico, compositor muy importante del siglo pasado. Cantó jazz, pop, reggae, rock, realmente de todo. Era un artista multifacético. Y cabe decir que actuó en varias películas. Su canción más famosa es la de Je t'aime moi non plus, que seguro han oído y que cantó junto a quien también fue su pareja, Jane Birkin. Gainsbourg también hizo una versión de reggae de la marselleza, el himno francés que ya saben, escandalizo a los que se escandalizan por todo. Al final de su vida y en ese énfasis de seguir siendo provocador, ya no se le decía Gainsbourg, sino Gainsbourg. Como lo pueden ver, está enterrado junto a sus padres, a su madre Olga y su papá Josef. Estábamos caminando hacia la tumba de un escritor latinoamericano y nos topamos con otro, que es esta, esta tumba, vean, aquí está Carlos Fuentes. Aprovecho también para decirles que en este cementerio en Montparnasse hay varios mexicanos que están enterrados. Está Carlos Fuentes. Un representante muy grande de la literatura mexicana que es Carlos Fuentes. Aquí estamos frente a su sepultura. Está el ilustrador Julio Ruelas, Julio Ruelas, que fue un artista, un pintor. Este Porfirio Díaz. La historia de Porfirio Díaz cuando salió de México y vino al exilio a Francia. Pero de todo esto ya hablamos en un anterior video. Es el video de mexicanos y mexicanas enterrados en París. Para saber más de sus tumbas y de cómo es que llegaron aquí, les invito a ver los videos que hablan específicamente de ello. ¿Qué hubiera opinado José María Morelos y Pavón de lo que hizo su hijo? Una mujer en su época cuando murió su caso fue muy sonado. Escrito argentino que sin renunciar a su nacionalidad optó por la francesa en contra de la dictadura argentina. Estamos en frente de la tumba de Julio Cortázar. Fue uno de los autores del realismo mágico y del boom latinoamericano de los años 70. El cuento del que les recomiendo que a mí me encanta, me fascina es Casa Tomada. De veras, leanlo. Aquí pueden ver que hay unas burbujas, unos círculos con una cara. Vean. En su obra, el escritor habla de los cronopios, pero nunca los describe como tal, así que ese es un intento muy libre de describir a los cronopios. Aquí descansa al lado de Karen Dunlop y Aurora Bernardes. Como podemos ver otra vez, dejaron en la tumba, como vimos en otras ocasiones, boletos de transporte. Aquí es París, Bruselas, como una postal con un poema, un escrito y aquí también unos versos. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Qué bonito. Susan Sontag es una escritora estadounidense que murió en Estados Unidos, pero que dejó estrictamente estipulado que tenía que estar enterrada en este cementerio en París. Igual que con el escritor mexicano Carlos Fuentes, quien murió en la Ciudad de México, pero ya previamente había comprado el nicho y así con otros personajes. Y esto pasa porque vivieron en Francia, guardan recuerdo de este país, quieren estar enterrados aquí, pero también hay atrás una idea simbólica, romántica. Finalmente, hay esta carga de idealización de París, de Francia, hasta de sus cementerios que lleva a los artistas a cuando tienen que escoger los lugares donde tienen que descansar, pues lo contemplan como una opción, pues la imagen, el romanticismo de París. entonces es una forma también de guardar la galería, el standing de ahí, donde estoy descansando, después de haber muerto. También lo de andar caminando random en los cementerios es mucho de observar, de apreciar lo bonito que se puede ver. Vean, por ejemplo, esta estatua, me gusta mucho la alegoría. Aquí tenemos a la difunta que dejó aquí caer la mortaja que la soltó y se va elevando con sus alitas. Aquí descansa César Vallejo, un poeta peruano que es del calibre del mexicano Octavio Paz o del chileno Pablo Neruda. O sea, un peso pesado, un pez gordo, amigos. Fue autor de obras como Los Heraldos Negros, Trilce, Escalas, Poemas Humanos, España, aparta de mí este caliz. Una curiosidad es que el propio Vallejo había anunciado su muerte en París en un poema llamado Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Efectivamente, el hombre tenía razón, murió en París, pero no en un jueves de otoño, sino en un viernes de primavera. Ya llegamos a la tumba de Agnes Varda, una cineasta francesa que murió en 2019 a los 90 años de edad, que no obstante su edad avanzada siguió haciendo lo que más le gustaba, el cine. De hecho, su última película que es un documental que habla de ella se llama Varda por Agnes. Ella fue parte también de la llamada Nouvelle Vague, esta corriente del cine francés de los años 70 del siglo pasado y una de las pioneras del cine hecho e interpretado por mujeres. De ella me gusta específicamente Cleo de 5 a 7. Era una señora que le gustaban los gatos, entonces le pusieron unos gatitos, una imagen, unas figuritas y muchas piñas. Pommes de pommes como decimos en francés, desconozco la razón, no sé por qué ponen eso y aquí unas papas en forma de corazón, o sea, sí es muy original pues. En sus últimos años se caracterizó por ser una viejita muy alegre y se la reconocía por su corte de cabello muy especial, traía un flequito. Iván me dice que este tipo de fleco en México se le dice a la príncipe valiente. Como vemos, también les dejan sus picoretes, ¿no? Miren, una singular tumba con la cual nos acabamos de topar. Es un gato multicolor hecho de mosaico entre todas las tumbas todas grises. Seguramente todos los que nos ven ahora han tenido alguna vez en su vida un libro escolar, comúnmente un diccionario que fue manufacturado por la editorial La Rousse. Pues bien, ¿quién creó esta editorial? Es la persona que habita esta tumba que tenemos justo enfrente, Pierre La Rousse. Ahí lo vinimos a visitar al señor de los diccionarios que sí, yo me acuerdo que tenía unos cuantos en casa. Comprábamos cada cierto rato cuando habían agregado más palabras al diccionario justamente. Para tenerlo actualizado. Él y otro compañero de nombre Augustin Boyer fundaron la librería La Rousse et Boyer en París con textos y manuales educativos para niños y jóvenes. Ahora, para nosotros es muy común, pero en ese entonces no lo era y sus pequeños diccionarios escolares fáciles de manejar, de leer y de llevar fueron un éxito. Al poco tiempo se acabó su asociación con Boyer y se quedó solo como La Rousse. Desde entonces, el logo de la editorial es el que ven ahora en pantalla. Una mujer que sopla un diente de león, mujer a la que se llama La Sembradora. Alguien que sopla y esparce conocimiento. Qué bonito, ¿no? Ha tenido cambios a lo largo del tiempo, pero la idea original se mantiene. Y bueno, déjenme decirles que también aquí descansan André Citroën, el ingeniero que fundó la marca de autos Citroën, la actriz y cantante Juliette Greco, el escritor y dramaturgo Eugénie Onesco, el actor Jean-Paul Belmondo, Samuel Beckett, ganador del Nobel de Literatura en 1969. Así como encontramos cosas muy bonitas como les mencioné al caminar por un cementerio, encontramos también cosas bastante locochonas, como esta tumba que es la de la familia Charles Pigeon, literalmente es una cama. Vean, está la señora aquí recostada y el señor a su lado escribiendo, tiene su cuaderno, una plumita, supongo que acompañando a su esposa en su lecho de muerte. Y es literalmente una cama. Vean, vamos a abrir un poquito más la toma. ¿Ven? Y con esta postal de amor eterno vamos a despedir este video. Espero que les haya gustado. Ya van varios videos que hacemos en cementerio. Es que sí, siempre se aprende este viniendo por estos lugares, ¿no? Vayan diciéndome en los comentarios acá abajo que siempre los leo si nos ha faltado alguna tumba que hubieran querido ver o que ya hayan venido a visitar. Este, les leeré con mucho gusto. Obviamente son miles, no hemos podido ver este, todas van a faltar porque son muchos también aquí en el cementerio del Montparnasse, ¿no? Entonces hice una lista, mi lista, que seguramente sería diferente a la que ustedes hubieran hecho. Pero bueno, el chiste es estar viendo, ¿no? Los dejo. Muchas gracias por sus likes, los comentarios que dejan, toda la interacción que generan con el video. Me da gusto también que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y nos vamos a ver muy pronto para nueva entrega. Chao. 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 Gracias por ver el video.